Jimmy Pino es un joven que se gana la vida creando memes, usa sus vivencias del fracaso personal para las piezas digitales. Sus papás no lo entienden, tampoco sus amigos y familiares. Esta producción es un reflejo de la nueva generación que lucha para sobresalir en la era digital. Cuenta con un elenco de lujo, Julio Pachón y Janet Balman como los papás. Mi hijo le mandé a dar a sus tíos el último meme, el que me mandó, el del muchacho robor. Diana Ángel es su hermana, doctora. La primera actriz, María Elena Dorin, como Elena, una mujer en la política. Y Carolina López, la cita perfecta para el protagonista. Ah, claro. Ellos acompañados de talentosos actores y nuevas figuras hacen parte del elenco de La Vida es un meme. La cita es a las 4 de la tarde en Teleantioquia. La vida es un meme, ¿no? Los colombianos le sacamos meme absolutamente a todo. Así que estoy súper contenta. Espero que la gocen de la misma manera como yo la hice. Besos, chupos y abrazos.